El siguiente video forma parte del curso de certificación internacional en Ableton Live de Von Kelemen. Podemos usar efectos e instrumentos externos dentro de Live por medio de unidades llamadas plug-ins. Un plug-in es un software que funciona dentro de otro software. En nuestro caso, un plug-in es un instrumento virtual o una unidad de efecto no incluida en la instalación de fábrica de Live. En Preferencias, File Folder, seleccionamos la carpeta donde deseamos que Live busque plug-ins. Luego de haberlos detectado, aparecerán en la categoría correspondiente en el navegador. Usaremos uno de los compresores incluidos en el paquete Waves Gold. El MV-2. Arrastrémoslo a la pista del bajo. Escuchemos únicamente esta pista y apliquemos los cambios deseados. Con el deslizador izquierdo, determinamos la cantidad de incremento que aplicaremos a los sonidos más suaves de la señal. Con el deslizador derecho, establecemos la cantidad de atenuación aplicada a los sonidos más intensos de la señal. Escuchemos el bajo y la batería. Live es compatible con dos tipos de plug-ins, VST o tecnología de estudio virtual por sus siglas en inglés, y AU, o unidades de audio. Este segundo formato aplica solamente a plataformas MAC. Agreguemos un simulador de amplificador al bajo. Excelente. En el siguiente video, regularemos los niveles y aplicaremos los últimos efectos. Estudia en línea desde cualquier lugar del mundo. Accede a cientos de videos, lecciones y cursos gratuitos. Regístrate en ponkelement.com